¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen con caño en plástico no va? No, tiene que ser galvanizado. Es galvanizado. Pero parece que no va a salir más barato así. Ya no me dan lo que tenemos. No, no. Aparte el tipo me dijo. No viene... El disco... Es que tengo un montón de gente. ¿Tengo que decir a Jorriano o a Pilarlo? Que me vengan para casa. Ayer no me traje el machete de mí. Con razón no has razón. ¿Tienes una que da con unas puntitas a los costados? Si. ¿Usted es malezadora? Si. ¿No la tiene en mano? No. ¿Quedo para el otro lado? Si. Ah... ¿La había visto en los videos? Era genial esa. Esa es la idea. Tenemos de hacer una parecida. La idea es hacer una de esas parecidas. ¿La parecida que esa era? Acá... Yo no la vi nunca pero... ...